Resulta que me estaba tomando el café reglamentario de después de almorzar, veis que son las 15.33 y me he dicho qué leñe de LinuxTuber sería si no me bajo y pruebo Fedora 37 con Genome porque bueno, el canal también gusta, requiere de review. Había el otro día un meme de alguien por twitter que me hizo mucha gracia, lo compartí y mucha gente se ofendió. Un nuevo LinuxTuber, seguro que viene con una review. A mí estas cosas me hacen gracia, a otra gente no me gusta y yo no entiendo por qué, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en Fedora 37 Genome para darle un pequeño vistazo, aunque ya yo creo que esto no está muy visto, pequeños cambios, pero visto un Genome 40, 42, 43, visto todos, ¿no? Fedora es Fedora, atiende contra la calle y ya está, no hay mucho más que mascar, pero bueno. Estoy usando OBS Studio, el último 2802D de Flashpack porque si se instala el de RPM Fusion, yo le he activado a RPM Fusion a Fedora. Hay un conflicto, Qt5, Qt6, OBS, ya sabéis, pam pam pam. Se instala bien, pero luego si dice de actualizar su 2DNF, conflicto por aquí, conflicto por allí, como cantaba me gano, conflicto aquí, conflicto allí. He quitado OBS Studio de RPM Fusion que además viene en la 2801 y he puesto OBS Studio 2802 de Flashpass. Así que venga, ya hacía semanas que no tenía Genome. Aquí veis, recordad, Fedora 37, es una beta, es una beta, ok, es una beta todavía, no sale hasta octubre me parece. Fedora 37, World Station Edition, Pre-Release, 51911 Kernel, Genome 43, el escritorio, en este caso me he bajado la de Genome, también podéis bajar la de Spin, de Plasma, de no sé qué, no sé cuánto. Y la tengo en mi equipito Slimbo Intel. Slimbo Intel, Slimbo One, Slimbo One Intel, el último con Intel LV3, el i7-85, 32 GB RAM, pam 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 pam. El mismo que ese me apagó en el directo. El mismo, el mismo, el mismo, no, eso va, así que le tenía, le tenía mil cosas, mil cosas, mil cosas, mil cosas, a lo menos siete cosas enchupadas por USB, más el OBS Studio emitiendo 1080 hacia YouTube, etcétera. Me he apañado, ya que estoy aquí, lo voy a comentar, me he apañado un hub, porque tengo un hub autoalimentado, alimentado, pero con un transformador, pero es tan maco si no lo reconoce Linux. Entonces me he apañado, vamos a verlo aquí, Amazon.es, el amigo que no veis, que me manda muchas cosas. Me he apañado este hub alimentado, hub USB 3, 3.0 TP-Link, TP-Link hace muchas cosas. Dejaré el enlace, dejaré el enlace en la cajita de descripción, por si queréis comprarlo, el enlace afiliado. Ya sabéis que a vosotros no os cuesta más, y a mí me da unos centínicos. Hay dos modelos, este, veis que tiene adaptador de corriente, veis entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Que con este hub, lo enchufas al transformador de corriente, puedes enchufar aquí cosas, USB, y ya no tiene que tirar del bus USB. Si es un aparatito pequeño, un mini PC, como el es Limbo One Intel, el Limbo One AMD sobra. Pero aquí, pues entonces, es este hub quien se encarga de surtir de la propia energía para lo que conecte, no tiene que tirar del mini PC. Y en tasas ya está malgada, ¿ok? Hay dos modelos, está este, y luego hay otro que, que bueno, que también tiene dos puertos de alimentación para cargar cosas. Que sería este, este de 30 y este de 48, quedan dos simplemente. Tepelin, tan tan, puertos USB 3.0, que además tiene aquí, como veis, dos puertos, 5 voltios, 2,4 amperios. Para cargar cosas. Este es el que me he pedido yo, el que tiene estos dos puertos, porque así puedo conectar también el foquito anywhere de, el foquito de LED, ¿no? Para alumbrarme. Si lo conecto a un PC, el Mac Mini 2012 también se me apaga. Si le conecto más de otras cosas por USB. El Mac Mini 2012 se me apaga. No tiene suficiente energía para alimentar muchas cosas por USB. No es solamente el Limbo One Intel, ¿eh? El Mac Mini me pasó lo mismo. Pues ya sabéis, la solución, un chisme de estos autoalimentados. Bueno, visto esto, Fedora Linus 37, Beta. Yo me he bajado la versión Workstation con Genome. Aquí tenéis también, si queréis, a los Spin. Y aquí puede entrar el Spin, está Plasma. Pero ya digo, para probar, ¿no? Para dejarla fija, mejor esperar a la versión estable. Y aquí, pues, como siempre que acudo a Amigo Eduardo Medina, para ver, pues, bueno, la noticia es muy Linux, que ya os dije que prácticamente es el único portal Linuxero que visito. Fedora 37, Beta llega con Genome 43 y soporte oficial para Raspberry Pi 4. Aquí en el 37 disponible, Genome 43, aplicaciones portadas a GTK 4. Por cierto, he querido dejar el tema claro porque llevo mucho tiempo en el tema oscuro. Yo en el tema oscuro veo menos que el tema claro. Lo que pasa es que el tema oscuro, pues, o todo el mundo lo tiene, pero me defiendo mejor en el tema claro. Aquí se puede destacar al Archiva. Aquí se puede destacar a Files, Archivo, ante el Explorador de Fichero Nautilus. Ahora luce con aspecto estético impulsado a través de la implementación base Lib Aguaita. Una cosa muy curiosa que de esto de files de archivos, no me gustan los iconos, ya les he instalado los papyrus y luego se los pondré. Está muy bien porque aquí el FSD se integra bien, pero luego si vamos, por ejemplo, aquí a Preferencias, fijaros la preferencia que tenemos. Yo he activado esto, colocar las carpetas antes de los archivos, acción para abrir elementos doble pulsación, crear enlaces, también se lo he activado yo, crear enlaces, eliminar, quitar esa determinación de eliminar permanente. Y ya está, no tenemos más nada. Este es más capaz que el Finder, de Macos. No tenemos más preferencia, pero por Dios, por la Santísima Virgen. Oh my God. No tenemos nada más. Tú abres Dolphin, se te va la cabeza. Se te va la cabeza viendo acciones. ¿Qué tenemos nada más? Es muy bonito, sí, pero... Bueno, es archivos. Antaño se llamaba Nautilus. Fichero, pom pom, ahora luce. Otros cambios introducidos en torno, luzcan cada vez más parecido a Macos. ¿A Macos? Macos tiene más cosas. Es que no. Empezando por el rediseño del diálogo que permite apagar e iniciar. Ahora vamos a ver, eso sí me ha encantado. La computadora cerrará sesión y accederá a los aspectos básicos de comprensión de redes. De hecho, lo que apunta a ser más novedoso, que no garantiza su panel de seguridad, se encargará de avisar sobre el estado de seguridad. La computadora, mediante la comprobación de características como Segurobot, IUMU y TPM. TPM, aquí en España, tiene otro significado. Madre. No voy a decir. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? En caso que algunas estén habilitadas, vamos a configurar la herramienta ATA. La herramienta A se lo hará saber al usuario. Por lo demás, recordamos que a Fedora le destaca por implementar genomes de forma primigenia. Luego voy a buscar qué significa primigenia. Google, Eduardo, a mí me ponen palabras andaluza, no me pongan palabras tan raras. Eso que es la prima eugenia, primigenia. La prima eugenia. Cosas que quedan reforzadas por la de TESAN. TAM, 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 rejafa. Formado posible triángulo. TAM, 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 TAM. 37 ofrecerá soporte oficial de RASPERIA B4. Descontinuará tanta, 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 tanta. Cosas que me interesan, porque no lo uso. Pero bueno, hay una nación de Fedora bastante estrecha. TAM, 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 Spain, Spine, con cadeta. Río que abajo, mate. Aquí está. Pum, 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 pum. no sé si pica en los comentarios porque ya sabes que aquí siempre hay salseo pero bueno vamos a dejarlo pasar vídeo y muy largo fedora 37 que no me lleva una versión de fedora que la aplicación que usé vivo no se dibuja bien en la ventana se dibuja como la mierda es aquí por cierto estoy usando otra huesca más mala que la que suelo usar por eso de un poco peor que otro día un poco no veo mucho peor no sé por qué voy a alumbrar un poquito mejor que me hace falta mejor eliminación aquí sí aquí es que parezco penumbra madre dios me hace falta en aquel lado otro foco bueno esto me ha encantado lo primero primero que todo esto me ha encantado ay qué bonito ya sólo por esto se merece la pena que no me cuaren tetra no además que pongan lo que quieran que recorten archivo esto es muy macos muy macos son muy macos muy macos aquí han puesto un iconito para hacer captura de pantalla para que te salga el de éste veis y aquí pues si picamos te salen las herramientas de sistema rápidamente vas a dar un vistazo bueno en red bluetooth vamos a ver la apariencia veis aquí alguna forma de pantalla nueva como siempre puedes ponerlo claro y oscuro ahora cuando me ilumina la claridad de la escena me me veo mejor que tengo a poner aquí un foco a la altura monitor ahora sí que me veo guapo que guapo soy madre mía multitarea notificaciones multitarea bien activa de las cosas importantes que vamos hay cosas importantes no sonido vais aquí no se ve los iconos es una beta es una beta energía conocerán mía pantalla ahora mismo tengo un estado simplemente un monitor además la tasa refresco a mi mente ahora hacer que llegue a 143 y bueno pues aquí vamos a ver los más usuarios me he puesto un tomate aquí hay tomate andalucía sanmorejo sanmorejo guis sanmorejo se hace con tomate y acerca de así que tenéis acerca de tenéis fedora con mi intel pequeñito de slimbo one intel y 37 word extension perrelease y wylan igual de agua y la otra cosa que no sea wylan dónde va dónde va dónde va dónde va bueno vamos al medio yo lo importante o sea qué bonito veis aquí tenemos también un candadito que será para bloquear seguramente algo tenemos el tema de energía para menos balanceado bueno tenemos acceso a la wifi yo a mi wifi le he llamado fedora antes de instalarla ya hace días el bluetooth para apagarlo o no apagarlo el modo de energía si picamos aquí veis no sale el tema de la luna oscurna el tema de modo oscuro que se puede poner aquí directamente hoy el tema modo avión y algo que me ha encantado que antes había que hacer con una extensión sí o sí no le he puesto intenciones bueno le he puesto la de aplicaciones y la de lugares para mí estas dos aunque no uso es decir no busco aplicaciones por aquí si hago así y luego la escribo aquí pero me gusta tener aquí esto aquí aunque no lo use y no lo uso me gusta me gusta tenerlo le he instalado mi aplicación habitual ya sabéis mi cosita de audio reproductor he seguido la guía la guía he seguido la guía de post instalación de eduardo medina para fedora 36 es la misma guía ese guía creo que la tendré por aquí otros marcadores fedora guía de configuración ok aquí está he seguido hasta aquí al pie de la letra cuatro cosas lo demás si lo he seguido la driver activa rp fusion bombón bombón sirve para 37 para estas cosas que me interesan a mí todo esto pues bueno sobre todo los coles y compresores y esas cosas y que más que a ver que me quite que me quite que se me vea aquí la cara que lo que me ha encantado es esto que esto hacía falta con antes con una extensión tenemos aquí audio de salida dibujado con altavoz y con unas rayicas y el micrófono audio entrada y ahora le picamos y podemos seleccionar directamente de aquí que bonita hacía haría falta no sé si más adelante lo pondrán que está además biche los nombres porque pone salida analógica es mi foco rai foco rai dos y dos segunda generación te haré guapo que pusiera foco rai no y ahora si picamos al micro entrada a la lógica también el micrófono supongo yo este que será de la web cam no es que pone micrófono entrada lógica sería esto sería la foco rai no que es lo que yo uso veis aquí salida lógica foco rai entrada analógica foco rai 2 y 2 lo mejor es que no cabe y completo pero se pone en salida y entrada lógica pero no obstante si lo tenés seleccionado aquí en preferencias de sonido pues ya sabéis que si pone entrada de escena lógica se refiere en este caso en mi caso a 20 frente a la foco rai no ciudad de segunda generación y por lo demás es un genome con esto de la fecha y las notificaciones el botón estas actividades aquí ya se veis que podemos cambiar de escritorio y podemos echas para ya echas para acá yo no le he instalado más tensión que blue my side eso ya no sabía poner yo ya me conformo así les simplemente estas extensiones lugares y aplicaciones funciona bien en genomes a la extensión en la página web le he instalado genome tweaks que no viene ahora se llama retoques no retoques sudo dnf install genome tweaks no sé por qué no lo traen por defecto y bueno pues simplemente aquí pues para si quieres cambiar el tema de iconos o iconos ya que vamos eso lo vamos a cambiar los papiros y aplicaciones al inicio barra superior aquí le activo el día de la semana le activo el número de la semana aquí le activo maximizar y minimizar todavía hace falta para hacerlo todavía hace falta para hacerlo creo que no viene a preferencia de genómenos y en tipografía le marco sus píxeles para pantallas lcd ok y esto hace falta de vista dar genome tweaks que creo que las preferencias de genome no viene en los dos botones a la ventanita es no vamos a ver esto estaría multitarea no eso estaría en apariencia pero aquí no veo yo que venga esta forma se creen que con un botón un botón para ellos que sólo coman y que más os quería enseñar también le instalado que no me no sé qué extensiones esto para las extensiones que tengo activas y las que no tengo activa hacerlo desde aquí se puede hacer desde el navegador o desde aquí pues tengo activado la opción extensión en general y luego lo de aplicaciones menú lo de place status indicator que el lugar es y usar temes por si quieres por si quieres usar otro tema que no sea el que trae hay pero vamos a tirar el café que me estoy quedando sin voz y bueno pues esto el el logo que difedora y ya está que por cierto el fondo pantalla reguliche cuando pantalla reguliche pero bueno también esto se puede hacer desde la página de firefox y entráis a genome cell extensions yo lo tengo que tener aquí seguramente sí y en extensiones pues bueno extensiones instaladas yo cuando cuando le me fui a la del lugar y aplicaciones me salían ya puestas simplemente le di el botón actualizar al verde cico ok y sea y se actualizó y se y se y se y se activaron ven yo pienso que no he fijado pero pienso que venían instaladas pero desactivadas y yo actualizarla desde el navegador firefox se actualizan y se activan ok pero seguramente venían ya está dando me interesa windows list y la 8 ni un stand no me interesa está nada más que más cositas os quería enseñar bueno le he instalado mis aplicaciones voy a cambiar de fondo no me gusta no está gustando este fondo no me gusta este fondo a ver si hay uno aquí hay uno que tiene buena pinta no ya se ha aplicado hostia qué fondo más rechulón no la virgen hay la virgen qué fondo un fondo tremendo un fondo a ver este no está más no está más vamos a dejar este yo tengo también a fondo mi carpeta pero bueno qué iba a decir qué iba a decir más a aplicaciones que traen pues bueno vamos a verla aquí rápidamente es decir ahora ahora fijaos también sin yo instalar la aplicación esa que te ponía aquí las miniaturas más grandes ya viene por defecto os acordáis cómo se llamaba esa aplicación madre mía que era genome 40 improbments o algo que te hacía los espacios de trabajo más grandes y te ponía y que se moviera lo que estaba dentro y veis que ya me estoy moviendo allí aquí 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 arriba ya lo traje nada más 43 por defecto que maravilla bueno la aplicación es alguna vez la electrónica yo como la citio de acción pero tan 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 dentro aquí tenemos utilidades tenemos varias páginas con cosas aquí de utilidades y tenemos pues esta cabina en beta el estado yo de adiv dnf draura para probarla a ver si va bien como en fedora plasma no va mal va un poco lenta pero esto por cierto esto se ha actualizado hoy a la última versión ahora la enseño y ya está es simple que en el color de terminator todo esto lo he estado ya y poco más que queréis que enseñe aquí no no viene muy cargada tampoco fedora bueno vamos a abrir esto vamos a abrir el cupe cupe w graph madre mía hay que nombrecito le pone a gente de estas cosas y se ha actualizado a la versión para la versión 0 o 36 036 036 pero hay una cosa que cuando toco algo se me pone chico pero bueno será cosa de como estas cutes que no va 37 beta y gtk 4 todas las cosas pero bueno esto es muy muy para la gente que vamos a enrutar audio si tú no enrutas audio no tienes por qué instalarlo y esto a ti pues ni te va ni te viene entonces fedora 37 jandome 43 mi decisión mi opinión final lo voy a decir con un café lo que no abandono a fedora mi pensamiento tengo manjar bueno ya ya tengo aquí tenía manjar o plasma y la quita para poner fedora porque manjar o plasma la tengo en un beck que se está ejecutando en segundo plano es una maravilla pero ahora plasma la tengo en el raíz en el limbo raíz en amd en el tope en el tope en el one amd racing en el tope flama bueno decía merece la pena fedora si te gusta genoma si te gusta fedora evidentemente es tu distro yo en la 36 instale la beta y seguí con la beta y cuando se hizo estable se cambiaron los repositorios y se estabilizó y se siguió su corriente continua corriente como de río como como el río que va a buscar a la mar pasa la vida y no tuve ningún problema si tienes fedora 36 te va bien no no actualices no cambies no cambies a 37 si quieres probar fedora y bueno no es un equipo de producción donde yo tengo que entregar mi trabajo la empresa universidad pues puedes probarla hay gente hay gente que me ha dicho por twitter que todavía tiene unas cositas todavía fedora 37 un genoma 43 una cosita por aquí yo no he tenido llevo con ella dos o tres o cuatro o cinco horas madre mía como estoy en un uso normal y no ha visto no ha visto nada que digamos el trafero entonces la puede probar si te gusta si quieres probar ya sabes que no me bailan y fedora y para igual viene con la última versión de para igual es todo un compendio no es todo una armonía felicidad pero si te gusta genome puro y te gusta rpm fedora sí ok qué más voy a decir de fedora que fedora no se hizo en una hora por la rima no por las cosas así que bueno así que no está mal no está mal no está mal distro ya que más review que qué vas a decir qué vas a decir más enseñar las aplicaciones que atrae la que tú has puesto y es que no como no cuentes un chiste luego otra cosa que vas a decir por cierto que me dio mucho caraje ya que él alguna gente me lo ha preguntado ya que estamos aquí lo voy a enseñar él eso no lo otro bueno esto ya sabéis venga ya sabéis no lloráis no lloráis me voy a casar con ella bueno aquí está mi estado vídeos últimos el montar disipador online el limbo one md ryzen y en las almohadillas a la sony mdr qué bueno ya ya sabéis lo que me pasó la gente que dará un saludo aquí vengo de aquí vengo a reponerme de ponerme de este se le podrán aquí lo voy a explicar qué pasó yo te yo estaba emitiendo en youtube en directo con el limbo este no con el pequeñito que estoy grabando que va como la seda va como la seda que la culpa no es de culpa es emitiendo veces 1080 siete cosas enchufadas al usb claro ahora cuando me llegue el tipe link verás como ya no pasa eso porque ya le daré corriente las cosas que lo enchufar en el hub que tiene su propia corriente entonces qué pasó con este audio que yo me reventó se apagó porque ya llegó al colapso y cuando volví a encender abrió bs y yo vi que no ve ese ojo cuidado que no veis y tenía marcado tenía marcado como siempre yo lo revisé mi foco ray dos y dos segunda generación arriba y me ocurre la ciudad segunda generación abajo en el escritorio y en micro auxiliar y entonces el obs de su cuenta y riesgo el obs manjar o de su cuenta de riesgo me grabó el audio de la web scan no me grabó del micro enchufado a la foco ray y preguntarás cómo sucedió no lo sé porque estaban seleccionada la foco ray en las opciones porque lo hizo a misterio y yo que soy tan fanático yo soy tan perfeccionista tan audio fanboy porque me dio mucho coraje caro no compatible y que se ve ese ruido ambiente y entonces como vi que se podía entregar no voy a grabar esto otra vez sería un trabajo inmenso lo que hice fue extraer los audios pasarle un reductor de ruido darle un poquito de compresión a mi voz para que resaltara un poquito más en el eco de la habitación y volverlo a fusionar con los vídeos pero son yo creo que son pasables cambiarlo evidentemente eso y aquí tenemos aquí si fuera sido hubiera sido unos audio mierdas o del todo del todo no lo hubiera dejado pero cosas que pasan de los sistemas operativos los sistemas operativos fallan y las aplicaciones fallan y yo ve ese el primero que me dio coraje a mí el primero espantado soy yo y bueno ahí está y bueno yo creo que ha servido a la gente ese vídeo es muy fácil y os digo que ya he hecho un prueba de temperatura y ha bajado como 5 grados ha bajado como 5 grados en ayer lo probé en ayer lo probé en windows 11 y en manjaro con el disipador puesto este disipador que muestro ok que si lo queréis comprar aquí tengo el disipador link afiliado lo pongo bien claro si lo compráis aquí a vosotros no cuesta más y a mí me da unos centímetros pues 29 grados el sistema operativo en reposo sin hacer nada 29 grados estaba el nv m con ese disipador que le puse que 29 grados y luego emitía estuve en directo en tweets piquete tweets estuve en twin al menos tres horas a cuatro lo que se emitiendo en tuya 1080 a 1080 60 frames 45 46 47 48 49 grados el ssd temperaturas normales para para un ssd normales con esto no con el ventilador al lado ese pequeñito no no con esto o con este entonces funciona 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 y si queréis ver mi tweet ya sabéis que ahora haré más directos en tweets directos directos en directos más o top y más relajados pues estaría esto no admitir leñes aquí pone canal de tweets aquí está estaré haciendo todos los días que pueda directo aquí en tweets más rápidos sin nada de preparación si espontáneos y aquí estaré otro tipo de directo por cierto en el directo de ayer se presentaron dos seguidores yo me hizo mucha ilusión estamos por aquí vamos a ver si llegamos a un punto aquí está donde se vea vamos un poco en ese sentido linux no linux no falla lindo mejor que windows ni en la que está entre la familia monopolizada lo pongo porque él lo ha puesto hasta mí públicamente en twitter entonces bueno era más alguien en mi string en tweets que es público el amigo césar de ecuador es un seguidor mío que me escucha en posca hace muchísimos años y me seguía en linux y se presentó ayer en el en los directos coño que yo me quedé ahora con una cara más rara y también estuvo carlas lo veis aquí a la izquierda debajo debajo mía o debajo de mí carles de x televisión y de windows alinos bueno pues y también estuvo diego a este que arriba la de es un arte rey riego es un tío muy competente y bueno césar y su señora de ecuador se hicieron presentes y bueno fijaros dos personas que te sigue hace muchísimos años y bueno yo dejo un enlace público ya sabéis de vez en cuando para que la gente interactúe conmigo y con los espectadores y se hicieron presentes fue un gusto una charla un gusto hablar con ellos con él con césar con la con con su con su mujer de ambos de ecuador allí hablando en sintonía de todo tipo de temas y es una cosa maravillosa eso es que se hace comunidad así que gracias a césar gracias a su señora gracias a carlas a diego y a más gente que se presentó por aquí en el chat y bueno aquí aquí le dice veis ecuador césar cms v 20 y gracias porque bueno ya sabéis aquí es un aquí van a ser directos más off topic hablamos de noticias de campo de música de windows de macos de iphone de android de ganadería de tomates de manzana de melones cosas así que venga ya no entretengo más que hago los vídeos muy largos lo sé lo reconozco si yo soy el primero que lo sé que hago vídeo muy largo pero que queréis yo soy así que voy a hacer na 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 Gracias.